A un gol que va a cumplir la luz, se va a adelantar Viera, campo de Peñarol casi frente al área, cero a cero el partido, transmite universal, va a colocar la pelota Viera, está esperando el Chapacá, se está esperando también el Tata González y Martínez de los Andoos, devuelve la pelota a Peñarol con golpe de cabeza, tirado Borrac, corre para tomarla por la punta de la Quintana, sacando a media juntamente con Sánchez, perdió Sánchez, tomó el Tata, tiró, ¡ah, el gol! ¡El! ¡El de la luz! Fue la pelota al área, la sacó Peñarol, quedó bollando, la vino a tomar un hombre de la luz, creo que el que fue que le pegó fue el Tata González, rematando violentamente la pelota, el conjunto de la luz y decretando el tanto, el equipo de aire puro, un remate violento, rematado por el número 23, el Jorge Castillo, y Enzo Castillo decreta la partida del Jorge, la luz uno, Peñarol cero, un golazo, Enzo Castillo tomó sorprendido, al guardameta Ramiro, al guardameta de Peñarol, Tiago Cardoso gana el luz por 1 a 0, Enzo Castillo cuando transcurren 10 minutos. Recogió el rebote, una serie de rebotes y Castillo la tiró como una vaselina por arriba de Tiago Cardoso que no se la esperaba, sorpresa en el centenario, la luz lo incomoda Peñarol. Otra vez sorprende la luz en el centenario, Peñarol no se acomodaba en el fondo, Castillo recogió el rebote y la colgó del ángulo, no pudo Tiago Cardoso, gana la luz 1 a 0. Están todos, eh. Están todos los repuestos Chevrolet en Jaguarón, en Jaguarón y Galicia. Centro de Sánchez, cabezazo, pelota cruzada, un remate al arco que cruza también, tirado violentamente por parte de Peñarol afuera de la cancha. Se va la pelota afuera cuando venía un remate en defensa de Peñarol, Rack, rebotó, y el árbitro dice que es corner, que va a tomar el equipo carbonero. Lado a Milanguesa de Schneck, estaba en San Burguesa y Milanesa, Milanguesa de Schneck. Está esperando a ver a Hernández mismo dentro del área, espera también Rack, espera Menosa, espera Coelho. Va a venir el centro, yo por parte de Peñarol de corner, viene el corner de Sánchez, cerrado, ¡goll! ¡Gol de Peñarol! Vino la pelota en largo y Menosa, que entró empalmando, violento remate, a boca de jarro, corner tirado por Sánchez. Pelota cerrada entre varios hombres, y allí remata la pelota Menosa, violentamente, y decreta el gol del empate a los 12 minutos y medio. 12 minutos, están 1 a 1, empató Menosa para Peñarol. Entró de atrás Menosa sin referencia de marca, Peñarol consigue empatar el partido en forma rápida, era fundamental para el carbonero porque se le iba largo el partido, el juego aéreo fue fundamental, están golpe a golpe. Otra vez la pelota quieta para un equipo uruguayo, Peñarol en un tiro de esquina, entra Menosa para empatar el partido. ¡Qué es, man es, qué es, man! Penal favorable al equipo de Peñarol Arco de la Tribuna de Colombia, estamos faltando un minuto para los 7 descuentos. O trimería del partido, exactamente 52 minutos casi. Después el penal terminará el primer tiempo, se va a adelantar Areso para rematar el penal. Se adelanta Areso, intentará convertir el 2 para Peñarol. Va a colocar la pelota Areso, 1 a 1 el partido. Intentará Peñarol pasar adelante con este penal, tiro, convierte Areso. Va a pisar el árbitro Tojic, penal favorable a Peñarol. Se adelantó Areso, está en 1 a 1, pierna derecha Areso. Areso, entró, va a tirar, tiró, ¡ay! ¡Ay! De Peñarol Areso, remató la pelota junto al poste izquierdo. El arquero a la derecha y la pelota al poste izquierdo del arquero. Gana Peñarol por 2 a 1, Areso de tiro penal. Bien pateado el penal, Areso que cumple con la regla, un gol por partido del delantero. Fue directo a la pelota, le cambió el palo al arquero. Peñarol consigue la ventaja sin jugar mejor que la luz. El código penal para Peñarol le da la victoria parcial, que quizás no es justicia con el trámite del partido, pero Areso poco lo importó, gana Peñarol 2 a 1. ¡Qué es más, qué es más! El córner que va a tomar la luz, la pide Cardoso, muy bien ubicado, viene el córner. Entró Cardoso, quiere cabecear, perdió la pelota. La viene a buscarla, Chapacazzi, coloca otro centro, saca Peñarol para Rossi, perdió. Quiere tomar Kevin Méndez, perdió, tomó la pelota, la luz, vino un centro para Chapacazzi. Le resta Peñarol, es un relajo barro el partido porque verdaderamente es totalmente desordenado. Pelota que vino por la punta para Rossi, viene escapando. La domina, escapas, se va en la punta, toca al medio. Entregó para Sebastián Rodríguez, domina la pelota. Quiere escapar, levantó un centro largo para la Quintana. La bajó la Quintana, se la pide Areso, entró la Quintana, va a tirar. Areso viene, al gol. El de Peñarol, el de Peñarol a Areso. Areso, gran jugada por parte de la Quintana. Y Areso que llegó a Peñarol para hacer goles, decreta el tercer gol para Peñarol. Rematado por Areso, gana Peñarol por tres goles contra uno. Le lo debe a la gran jugada de la Quintana. Y la explosión de Areso para demostrar en el área quién manda. Manda él, gana Peñarol por tres a uno. Cuando remata Areso, la pelota rebota y no entraba nunca. Y la Quintana estaba en posición adelantada. Si la Quintana la tocaba, era offside. Se dio cuenta el delantero y la dejó para que fuera Areso el que volviera a meterla. Peñarol pone un tres a uno a toda velocidad, desordenado, pero ganando. La velocidad de la Quintana. La sed de gol que tiene Areso le dan el resultado parcial a este Peñarol que soluciona los problemas defensivos con goles. Corner de la luz, alto, abierto, entró Cardoso, resta Peñarol por Menose. La pelota picando, la corre Mancilla. Perdió Mancilla, toma la pelota Matías de los Santos. Remató para atrás, le dio para Villaseca, el cabecea más atrás para que tome la pelota el portero Méndez. Ya no, a Milanguesa Rechner, que es todo, es un burgués y milanesa. Milanguesa Sesté. Alcanta la pelota Ramiro Méndez, el arquero de la luz. Va a sacar Menose, le ganó Rollón. Va a tirar, está, tiro violento, gol. ¡El lazo de la luz! ¡El de la luz! Atacó y llevó la pelota a Rollón, yo le dije. Volvió a reaccionar la luz y descuenta como trajo en 37 minutos. Con un remate bajo, violento, cruzado, muy bien ejecutado por Rollón. Descontó la luz, ahora están 3 a 2, ganan Peñarol. Por un tanto y no lo más. Tremendo error de Menose, que venía haciendo un buen partido. En vez de ir a buscar la pelota arriba, la dejó picar. Le colocó el cuerpo muy bien, el delantero de la luz. Y ahora, a 10 minutos del final, está en partido el equipo blanco. Premio a la vergüenza deportiva de la luz, que con poco allí, Rollón, la acomodó y marca el tanto del descuento. Ataca, puente, levanta violentamente la pelota a Cardoso. Elevo largo, salta Mancilla, cabezazo para Arezzo, se levanta y quita muy bien la pelota. El jueves y la set, viene el pase para Castillo, le dio la pelota a Rollón. Levanta para atrás, Rollón, la gana igual, se escapó, vino, tocó al medio, va para Quintana. Entró para arrebatar, va a tirar, tiró bajo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Royón, Rollón! ¡Royón! ¡Royón! ¡Royón de la luz! Acaba de cretar el tanto y el tercero del empate, Rollón. Vino la jugada por la derecha, gran carrera. Donde estaba Omenchenko, que era el mejor volante, lo pusieron de lateral izquierdo. Descaparon por la punta, vino el centro abajo, no lo agarró, Thiago Cardoso y Rollón. Rollón entró para empatar el partido, que de alguna manera le pone justicia por los errores de Ángel. Les dije una cosa bien clara. Cuando Peñarol ataca, es capaz de ganarlo. Pero cuando Peñarol defiende, es capaz de perderlo. Hay que hacer este... En una posición muy al límite, muy al límite, Rollón entró desde atrás para empatar el partido. Rollón entró para dar vuelta al partido, lo empata la luz. Otra vez sorpresa en el estadio, ante Peñarol y hay dos rojas. A ver, a ver, ahí quedó. Ay, la piernita derecha de Matías Rosario. La pierna derecha de Matías Rosario. A ver quién es, Arezzo que lo tira. Arezzo. Le pegan el talón. Va a tomar el penal Arezzo. Va a rematar 3 a 3. Dan los descuentos. Todavía falta para que termine el minuto descontado. Arezzo va a rematar el penal. Tiene que convertirlo, ¿no? Está 3 a 3, Peñarol con la luz. Se adelanta Arezzo, pierna derecha. Llega Arezzo. ¡Tiró! ¡Oh, oh, oh, oh! Peñarol Arezzo que convierte el cuarto gol de Peñarol de tiro penal. Convierte el tercero de su cosecha. Peñarol 4, la luz 3. Un gran partido del equipo. La luz termina ganando Peñarol por 4 goles contra 3 con este penal de Arezzo. Y es que la luz no puede reaccionar para buscar el empate. Todavía faltan descuentos. Peñarol 4, la luz 3. 3 goles de Arezzo en Peñarol. Con el protagonismo del VAR que vio lo que muy finamente pasó adentro del área. El VAR determinó algo tan importante como un penal en la última jugada del partido. La eficacia de Arezzo, que no erra y lo pone como el mejor de la cancha. Para eso lo trajeron, para eso vino. Marca 3 goles. La eficacia de Arezzo. Gracias.